Este jueves se incorporaron 41 cámaras de seguridad en Colonia, 12 en Colonia Valdense y 29 en Nueva Albecia, donde el municipio aportó la suma de 35.000 dólares. También se realizó la entrega de una nueva unidad especializada del Centro de Comando Móvil para el Departamento de Colonia. En ese marco, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, remarcó que su cartera ha sumado 3.725 agentes ejecutivos y que ha entregado más de 2.300 vehículos nuevos, pasando además de tener un 70% de la flota en talleres a solo un 30% en esa situación. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, anunció aquí en Nueva Albecia que el gobierno cerrará este periodo de gobierno con más de 8.000 cámaras instaladas en todo el país. Y vamos a entregar el gobierno con aproximadamente 14.000 cámaras de seguridad de biodigilancia colocadas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Son aproximadamente 8.000 cámaras más. Tras mencionar que ha habido una inversión récord en equipamiento tecnológico como el ShotSpotter o un escáner 3D, anunció que se dará un paso más en materia de prevención incorporando la analítica a las cámaras de seguridad. Es la posibilidad que mediante un software inteligente poder identificar determinadas conductas que son precargadas en ese software inteligente y que cada vez que sucede una situación o una conducta que está precargada en ese software, salte una alerta para que los veedores que están en el centro de comando puedan prácticamente en tiempo real identificar esa conducta, analizarla rápidamente y enviar un equipo de respuesta. Finalmente, el ministro del Interior anunció que se incorporará a través de un plan piloto el monitoreo satelital de los patrulleros y que a la brevedad se instalarán inhibidores de señal en las cárceles y escáneres corporales. Todos sabemos que muchos de los delitos a veces se cometen desde adentro de las cárceles, se dan órdenes desde adentro. Es bien importante hoy que la tecnología lo permite entonces poder contar con este tipo de tecnología para que se termine con aquellas personas que desde la cárcel mandan a ejecutar determinados tipos de delitos. Y también, por supuesto, estamos adquiriendo cuatro escáneres corporales que van a ayudar a detener el ingreso no solo de celulares, sino también de droga en las diferentes cárceles de nuestro país. Desde la ciudad de Nueva Albecia, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.